365 días con el Padre Pío 18 de septiembre Levántate pues Señor una vez más y líbrame ante todo de mí mismo y no permitas que se pierda aquel a quien con tanto cuidado y urgencia has vuelto a llamar y has arrancado de un mundo que no es tuyo Levántate pues Señor una vez más y confirma en tu gracia a los que me has confiado y no permitas que ninguno llegue a perderse abandonando el redil Oh Dios, oh Dios no permitas que se pierda tu heredad Oh Dios manifiéstate cada vez más a mi pobre corazón y completa en mí la obra que ya has comenzado Oigo en mi interior una voz que de continuo me grita santifícate y santifica Pues bien, queridísima mía, yo la quiero pero no sé por dónde comenzar Ayúdame también tú, sé que Jesús te quiere mucho y tú lo mereces Háblale pues de mí que me conceda la gracia de ser un hijo menos indigno de San Francisco que pueda ser ejemplo para mis hermanos de modo que el fervor continúe siempre en mí y crezca cada día más para hacer de mí un perfecto capuchino Noviembre de 1922 A las hermanas Campanile Episodio 3 1005 Apóstoles de su amor